... ¡Oh! ¡Parte un poco como tú! ¡Oh! 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 Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra vez Yo Canto que te hablaste campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Um, uh, 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 uh Yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, y una lava como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos, tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien hecho Te felicito que vienes tú Hey, DJ, that's right Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú más Fui culpa tuya ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú y lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero si sé que no hay más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero esta delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Desde yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un día fuimos Un día fuimos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 UNA ¡Quéלא! lighter, toma y dame. Pues dame de eso que tienes. Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves? Nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te come en el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mirate, juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti, no soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 ehNadie Eh, 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 ehNadie Eh, 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 eh Alright, alright, baby Shaqira Aluma Uh-huh Pretty boy You're my baby lupa Yeah Uh-huh Colombia You feel me Pretty boy ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que hoy no he sido un salto y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura tracera, tenado el tanto que es así Sigue llorando, perdón Yo, yo me voy a llorar por ti ¡Suscríbete! 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 The only memory was just kissing in the moonlight I can't remember to forget you I can't remember to forget you How I was going to know you I could see you again You confuse me, I don't know what to do I want to be happy I'm afraid to be like you And I'm going to get you If that happens, I'll keep you I'm here with you I'm gonna get you I'm here with love I'm here with you I'm here with you I'm because I can't remember to play I want this I miss you Say that it's a situation I'm looking over Let me go Tell that I got the Esas cosas, dime qué está pasando Me tiene como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Y por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece, que, 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 que Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero vale la pena Cuando te esté besando Yo estoy seguro que te he hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena, por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Choco mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé, tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie No te pongas bruto No te pongas bruto Que te lave Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Ella se hace la ruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, y se matas Tú sigas tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venia al lado mío Yo de aquí no me voy Aunque está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los dientiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Pero dicen que yo no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando un mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamore Mientras te compras flores Yo compro cuando... ¡Uh! Yo soy loca con mi tigre Cuando me arroje mejor y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Ah, ah C'est con la luz recta No te pongas bruto Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo no en kiki Yo soy lo que cometí Loca, loca, loca Soy lo que cometí Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Essa bola vai rolar Dundo é tapete verde Quando a bola chega lá Coração fica na rede Na rede, na rede Hola, hola La, 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 la Feel how the planets become one It's like a drum to death and rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle In Rio we play, like we dance Only today, there's no tomorrow We're all behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth or dick and you feel it La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 How dare you Lego Lego You have arrived, it's the place No more doubts, the time is coming You'll have a planet Speak on one, like a drum Destiny's calling German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you gotta own it Down here we play, like we dance It's Brazil, and now you know it Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth or dick and you feel it La, 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 la La, 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 la 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 How dare you Is it true that you want it? Then act like you mean it The whole world is watching It's truth or dare Can you feel it? Feel it, feel it, feel it La, 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 la 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 La, la la No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un marco amor Y así como ves Estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Conmigo Nos deseamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy Te siento, te siento, te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Creo que empiezo a entender Creo que empiezo a entender Despacio, despacio Si nos deseamos despientes de nacer Te siento, te siento, te siento, te siento, te siento, te siento Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día, ya de otro día Yo, te estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios Y no sé, ya sabes que estoy antivacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Me voy, será mejor Me voy, será mejor Los que están tendrán que partir Empezando por mí Empezando por mí Y te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios A tus negocios Yo sé, ya sabes que estoy antivacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no No ves, tú no eres ese Para mí Para mí No sé ni cómo se puede Ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango no es de tres Se va planeando escapar y me sale al revés Pero voy a explicarlo una y otra vez Hoy te aviso y te anuncio que hoy renunció A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy antivacunada Y no me importa ni nada El cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí Ya me voy Ya me voy Es mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí La 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 Estupideces, llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta riscula Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Marra que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta riscula Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Antes me llenabas la casa de rosas Y ahora solo vives llenas de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero ofertar Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero ofertar Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Venazo por los dos Emm I missed up tonight I lost another fight Burst to myself But I'll just start again I keep falling down I keep on hitting the ground But I always get up now See what's next Birds ¡Gracias! 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 Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llegue a un restaurante Ensembra de ti no necesito más flores Tu calladito, bebita, todos los humores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya Desconvertido en una enfermedad Y sigue así, así nomás Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Can, can, can destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Can, can, can destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Los hay, los hay Yeah, 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 yeah Wow Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay, los hay Dime, mai, porque yo no entiendo la necesidad Debenos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas Y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú Sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Tú ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte Entretenerme Y me robaste un beso Que aún no piensas devolver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba Ya me estabas abrazando Y si así No pares ya Tú es convertido en una enfermedad Y si así Así no más Que mientras más te acercas Me sumentas me ansiaba Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Ajá Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay, los hay No busques problemas donde no los hay Presentes en disguise Presentes en disguise Personja en disguise Comin' out, comin' out, comin' out Domesticated girl That's all you ask of me Darling it is no joke This is my count for me The moon's awake now Eyes wide open My body is craving So feed the hungry I've been devoting myself to your Monday to Monday and Friday to Friday Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it I'm starting to feel just a little abuse like a coffee machine in an office So I'm gonna go somewhere closer to get me a lover and tell you all about it There's a sheep wolf in your closet Moving up on set and free There's a sheep wolf in your closet Burn it out so it can breathe Sitting across a bar, staring right at her prey It's going well so far, she's gonna get her way Nocturnal creatures are not so prudent The moon's my teacher and I'm her student To look at the single man, I got on me a special radar On the fire department, hotlining case I get in trouble later Not looking for cute little devils or rich city guys I just want to enjoy But having a very good time and behavior, batting the arms of a boy There's a sheep wolf in your closet Open up on set and free Oh, there's a sheep wolf in your closet Burn it out so it can breathe It's always she's in this bed 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 Burn it out, coming in, coming out It's always she's in this bed It's always she's in this bed There's a sheep wolf in this bed Coming out, coming in, coming out There's a sheep wolf in your closet Burn it out so it can breathe Shhh, shh, shh Debe ser el perfume que usas en el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Te besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, esa veta verdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you porque es un vicio tan bien Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio tan bien Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente de sed Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tus cambios que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el valor de tu espalda Lo que no tiene nombre, lo lo de tu mirada I'm addicted to you porque es un vicio tan bien Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you porque es un vicio tan bien Baby I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fradosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Ya está perdonando tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar ¡Suscríbete! Oye papi, you like a mooncock You can get a little closer and bite me in la boca Rabiosa, rabiosa Come closer, come feel me closer Yo soy rabiosa Rabiosa I'm trying to have fun, I love you But you want me But you want me Atracado Rabiosa You got a lot of sex with me Now baby baby I'm for real Si te favorece me en forma Y no I want you amarrado aquí Oye papi, you like a mooncock You can get a little closer and bite me in la boca Oye papi, you can get a little closer and bite me in la boca Rabiosa 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 Con culosa Can fun y culosa Yo soy rabiosa Rabiosa Con culosa Can fun y culosa Oye, mami, let me get that mocha Don't get a little closer and bite me en la boca Oye, papi, feel like a mocha Don't get a little closer and bite me en la boca Oye, mami, I like your mocha Don't get a little closer and bite me en la boca Oye, papi, feel like a mocha Don't get a little closer and bite me en la boca Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción Y que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Néas y Ben y ti Yo te encontré varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Ya vas a ver Ya vas a ver Cómo avanzan A poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo valen mis medidas De cantar La sal Que sobra en el mar Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción Oye no abandoné Y aunque parezcas desvistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que hace doler tu corazón Por eso quise Hacer esta canción Ya vas a ver Cómo avanzan A poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo van La misma vida De cantar La sal Que sobra en el mar Ya vas a ver Cómo avanzan A poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo va La misma vida De cantar La sal Que sobra en el mar Te regalo mi cintura Y mis labios Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desdeñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú Porque eres tú Mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú Tu amor Mis caras Te reír El dios Que no sabré decir Por qué nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Alejate nuevamente de aquí Cerraría Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú Mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú Eres tú Amor Mis caras De reír El dios Que no sabré decir Por qué nunca podré vivir Sin ti Suscríbete El dios El dios Gostit La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo 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 All of my life, too late, till you shut up with perfect timing Now here we are, we rock it, our fingers are stuck in the socket It's just the nature, a game, let's get ready, we'll do it again Let's not recover from the hangover, when your eyes got me drunk I was sober Is it true that you love me, how dare you to kiss me With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor La, 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 la Truth or dare on the dance floor La, 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 la Dare you Lego 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 Of all the millions on the planet You're the one who's keeping me on it You know I like you like nobody's business Your blue spanish eyes are my witness It's just the nature, the game Get ready, we'll do it again Let's not recover from the hangover When your eyes got me drunk, I was sober Is it true that you love me? I dare you to kiss me With everyone watching It's true, but they're on the dance floor La 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 Truth or dare on the dance floor La 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 How dare you Is it true that you love me? I dare you to kiss me How dare you to touch me It's true, but they're on the dance floor ¡Gracias! Leggo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Se me voy a ser yo Esta idea recurrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo, mejor me quedo solo, mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo The waterfall that she's so irresistible But all the damage she's caused is infixable Every twenty seconds you repeat her name When it comes to me ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video